bien pues aquí estamos en esta final de la mesa soccer league con el equipo campeón de la primera división como se llama el equipo lagos lagos que acaban de ganar cuánto cuánto ganaron 3-1 pues se ganan el título de la primera división aquí en el red mountain sport complex parece que no hay si traen porra si traen porra del lagos es que me van a dar para la historia el nombre y su posición soy mi nombre jesse y soy el portero eso jose montes defensa mira el trofe los trofeos porque me platican los nombres cesar luna medio carlos guerrero delantero eso está aprendiendo a hablar español cabo coach manuel lópez medio giovanni guerrero medio carlos enrique defensa a ver quiénes fueron los que metieron gol a ver los nombres completos giovanni guerrero cuántos uno y usted lópez dos goles dos goles quien fue el del gol el penalti eso y el nombre del coach completo abril gutiérrez abril gutiérrez y el nombre completo del portero el nombre completo del portero jesse hernández eso pues y la feria a ver dónde está la feria se llevaron mil dólares pues y el trofeo y por qué les dieron el otro trofeo superlíderes superlíderes superlíder y campeón superlíderes cuántos ganaron ningún perdido ni un perdido o llegaron invictos entonces órale cuantos fueron cuantos juegos cuantos ganados como 30 jajajaja bien pues invicto el lagos es lagos nomás hacía secas o lagos lagos deportivo lagos de la primera división pues campeones del 2015 en este día de abril ya estamos en abril va ya estamos en abril en el día primero de abril precisamente coronándose monarcas aquí en la mesa soccer league con el equipo nuevamente cómo se llama el equipo campeón Lago y la porra y la porra informando a Luis Lin para gocampeones.com desde aquí desde el ring mountain sport complex con toda la comunidad futbolística de por acá en el este del valle en la ciudad de mesa arizona para el mundo unos saludos para todos en el twitter en el youtube en el facebook y en todas las redes habidas y por haber un saludo